Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy voy a empezar una sección acá en el canal de entrevistas de historias de cómo emigraron a Estados Unidos. En el día de hoy, qué mejor comenzar que con mi hermana que tiene una, pienso, intuyo, tiene una muy buena historia que contar sobre no solamente inmigración a Estados Unidos sino a México también. Así que creo que es una buena historia para comenzar. Natalia, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Nat, ¿cómo es tu historia? Quiero saber, me intriga porque mucha gente acá en el canal me está preguntando de qué forma se puede emigrar a este país. ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Cómo fue que decidiste un día dejar todo en Argentina y venirte para otro país? ¿Cómo fue? La realidad es que siempre quería, hacía un montón que quería vivir en otro país, tenía curiosidad de cómo era. En ese momento yo en Argentina tenía trabajo y todo, pero bueno, una amiga me invitó a irme de vacaciones a México. Así empezó todo. Y me gustó México y dije, ¿por qué no? Y como ella se iba a quedar un tiempo, me podía quedar en su casa. Y bueno, volví de las vacaciones, vendí todo lo que tenía, renuncié a mi trabajo y me fui a México a probar. Estaba en un momento de la vida que quería probar cosas, no tenía ningún compromiso más que mi... Claro, o sea, no fue una necesidad económica, fue una necesidad de explorar otro tipo de cosas. Y para... perfecto. Exacto. ¿Y qué pasó cuando llegaste? O sea, el día dijiste, vendiste todo y te fuiste para México. ¿Cómo fue el primer día que llegaste? O sea, me voy y llegaste acá a México, allá a México, mejor dicho. Bueno, la realidad es que como tenía a mi amiga, me fue todo un poco más fácil porque fui a la casa, a su casa. Pero bueno, en Argentina yo había preparado un currículum. Yo soy diseñadora gráfica, reaccionadora en comunicación visual. Entonces había preparado una carpeta de trabajos con mi experiencia y un currículum. Y era yo y me empezaron a mandar currículums por internet. En esa época estaban los locutorios porque no era tan fácil tener acceso a internet. Entonces me iba a un locutorio y hice un research de todas las empresas relacionadas a diseño y ahí empecé a mandar currículums. O sea, y la pregunta que se hace de la mayoría de la gente, ¿cómo hiciste? O sea, llegaste a México pero que tenías algún tipo de papel. ¿Cómo fue que pudiste emigrar legalmente a México? No, en realidad cuando vos entrás como turista o negocios, entre comillas, yo fui a hacer las entrevistas. Obviamente me quedé dentro del tiempo que mi visa lo permitía. Hice las entrevistas. Bueno, obviamente me quedé ahí en la casa de una amiga. Y cuando, bueno, justo logré en el término de los papeles, logré que una empresa me contratara como directora de arte. Y ellos me tramitaron los papeles para permanecer en México legalmente. Perfecto, porque mucha gente se pregunta cómo se puede hacer para emigrar, sobre todo legalmente, que es el gran problema que tiene la gente. De que por ahí no hay tanta facilidad, sobre todo en la gente de Argentina, que es la mayoría de la gente que mira el canal. Que por ahí no hay tanta facilidad en países que no sean limítrofes para poder emigrar legalmente. Y mucha gente tiene como esa curiosidad. O sea, vos llegaste como turista, fuiste, digamos, a tirar currículum y una empresa te contrató. Y evidentemente tuviste mucha suerte porque te hicieron, te tramitaron los papeles. ¿Cuántos años estuviste ahí en México? Y en México aproximadamente como tres años y medio. O sea, tres años y medio en México. ¿Y cómo fue esa experiencia allá en México? Para mí, espectacular. Me encantó vivir en México. Viví en DF, en Distrito Federal. Me encantó México. Realmente los mexicanos son súper amables. Tengo un montón de amigos todavía. La verdad, fue una experiencia. México tiene lugares increíbles para visitar. La calidad de vida para mí está buena. Lo único del que tráfico es un poco pesado. Lo ideal sería como trabajar. Vivir y trabajar medio en la misma zona para que el tráfico no sea algo pesado. Pero después la verdad que la pasé espectacular en México. O sea, más allá de la experiencia de que, bueno, también, más allá de todo, comenzaste de cero. ¿Qué se siente comenzar de cero en otro país? Porque más allá que, bueno, me imagino que ahora has tenido unos ahorros, todo. Y más allá de que tenías tu amiga que te hospedaba, empezaste de cero de todos modos. ¿Cómo fue esa experiencia? Decir, bueno, estoy en otro país distinto. O sea, empezaste a conocer gente, obviamente. Pero bueno, la sensación de empezar de cero estaba. ¿Cómo era eso? Y es un tirarte a la piscina. Tenés que tener un poco de... Te pasás por todas las, digamos, las etapas. A veces estás muy solo. Pero bueno, en esa época recién empezaba internet. Entonces yo trataba de hacer contactos y demás. Pero bueno, la anécdota en ese viaje es que yo fui a la casa de mi amiga. Y mi amiga creo que a la semana 3, ella estaba también trabajando, la devolvieron a Argentina. Así que me quedé totalmente sola. ¿Cómo la devolvieron a Argentina? ¿Qué fue lo que pasó? No, ella tenía un contrato, pero le ofrecieron un puesto. Ella estaba en una empresa multinacional y le ofrecieron un puesto que era mejor que tenía en México para volver a Argentina. Y a ella le convenía aceptar. Ah, está bien. O sea, no fue un tema más inmigratorio, fue un tema más laboral. No, fue un tema de una posibilidad que le surgió, así que ella no sabía. Así que en realidad me quedé sola. Pero bueno, ya estaba ahí. Y bueno, un amigo de ella me ayudó, la verdad que un montón, súper agradecida. Y bueno, nada, después empecé a conocer gente. De a poquito uno se va armando. Tenés que ir a buscar conocer gente, porque si te quedás encerrado... Estás encerrado en la cápsula, no, hay que salir a explorar. Exactamente. Bueno, estamos acá. Vamos a aprovechar, seguimos con la entrevista. Vamos a caminar un poco por el barrio acá con mi hermana. Que nada, como ustedes ven, tiene una historia bastante interesante. Pero bueno, ya contamos la historia de México. Ahora me interesa lo que más creo que más le entrega a la gente, porque la gente quiere a Estados Unidos. Esa es la realidad. Esa es la realidad de la cuestión. Entonces, quiero saber cómo hiciste, porque es lo que siempre pregunta la gente, es lo que más le da curiosidad. ¿Cómo hiciste para llegar a Estados Unidos legalmente? Bueno, la verdad es que trabajando siempre, yo creo que todo se logra. Y bueno, yo trabajaba en una empresa en México, que era también una multinacional, después de trabajar como directora de arte. Y bueno, esa empresa me propuso un puesto en Miami. Y así fue como llegué a Miami, estuvo al principio, me vine con la empresa, me vine con el trabajo, negociamos el sueldo y demás. Y bueno, acá terminé con esa propuesta. O sea que gracias a la idea o la curiosidad de irte para México, conseguiste llegar a Estados Unidos legalmente. Que eso es algo increíble, porque fuiste realmente como turista a México, caíste en México, que por ahí no conocías a México. No. No conocías a México. Como turista. Como turista únicamente, pero no en la vida diaria. Así que en tres años y medio lograste llegar a Estados Unidos legalmente, que es algo increíble. O sea, ¿cómo fue esta experiencia de estar en Miami? No, la verdad es que es súper buena. Bueno, como todo, ¿no? Al principio te sentís medio perdido, que no me va a alcanzar la plata porque todo está dolarizado. Sí. Lo más caro que era acá, o sea, que representaba acá, era el alquiler. Pero bueno, me alcanzaba. No tenía auto, lo cual también fue medio complicado al principio, porque acá el transporte público es bastante difícil. O sea, un auto es necesario. Eso es lo que le recomendás a la gente. Para mí un auto es necesario. Sí o sí. Bueno, yo me vine con mi novio en ese momento, pero yo no sabía manejar. Perfecto, no sabía manejar y tuviste que aprender acá a los ponchazos de alguna forma. Hay que aprender porque hay que manejar, ¿no? Como que no queda otra. Hay que manejar, sí, aprendí. Pero bueno, una vez que aprendés, contraté una escuela y eso. Y aprendí por necesidad. Y la verdad es que eso te cambia la vida. Es muy accesible tener un auto. Así que es una pena no manejar. Cuando llegaste a Miami, ¿qué año era? El 2008. 2008. Estamos en el 2021. En plena crisis. Llegué en plena crisis. En la crisis de 2008 acá en Estados Unidos hubo una crisis importante en ese año. Sí. El tema de las burbucas inmobiliarias también hubo ese tema, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿cómo fue llegar? O sea, llegaste acá a Estados Unidos en 2008 y ya pasaron, ¿cuánto? 12 años prácticamente. 12 años. ¿Cómo fueron esos 12 años acá, siempre en Florida, siempre en Miami? Siempre en Miami, sí. ¿Cómo fueron esos 12 años acá en Miami? ¿Cómo es vivir en Miami, el día a día? ¿Cómo es? ¿Qué notaste de diferente, no sé, a Argentina o a México? Bueno, muchísima. Hay muchísima diferencia. Lo que creo de Miami es que Miami es de las ciudades, siendo latino, es de las ciudades más fácil de adaptarse. Porque Miami es súper cosmopolita. Hay gente de todos lados. Miami es muy latino. Bueno, todo el mundo dice que Miami no es Estados Unidos, aunque es parte de Estados Unidos. Sí, a mí me pasa porque, bueno, ustedes saben que yo vivo en Chicago y la verdad que se siente mucho la diferencia entre ambas ciudades. Eso sí que es notable. Sí. Está lleno de argentinos, brasileros, mexicanos, chilenos, peruanos. Hay de todos lados. O sea, en principio con el idioma no es una complicación, digamos. Porque más o menos acá el español es algo normal, escuchar el español constantemente. Sí, sí, sí. Es normal. A veces la gente te habla en inglés, pero si preguntás a él en español, habla en español. Pero por supuesto hay que aprender inglés siempre. Sí o sí. Siempre, siempre. Y es lo ideal porque obviamente todo el sistema es en inglés. Pregunta que siempre me hace. ¿Necesario hablar inglés? Sí, obviamente, es necesario. Sí, y aparte es un buen aprendizaje. Así que siempre te va a servir. Bueno, llegaste, como dijiste, llegaste a Miami con trabajo. ¿Y cómo hiciste con la vivienda? ¿Llegaste, alquilaste? ¿Te fue difícil? ¿Ya la empresa te provió un departamento? ¿Cómo fue eso? No, la realidad es que la empresa lo que me dio es un hotel, que estuve un mes en un hotel, más o menos, entre que busqué departamento y demás. Pero no, no me fue tan difícil. Acá hay una figura que se llama Realtor, que es como un agente inmobiliario que te lleva a ver departamentos y como uno, si no tenés auto y demás, lo necesitas. Y pagas las comisiones, las paga la persona que te renta, así que es bastante cómodo. Y nada, lo más difícil es ubicarte, para mí el príncipe es que hay que vivir cerca de donde trabajabas porque no tenés auto. Entonces, eso es lo que hice, me jugué enfrente de mi trabajo. Entonces, cruzaba la calle y así, bárbaro. Después la empresa, cuando aprendí a manejar, la empresa me dio un auto y después de a poquito, bueno, me compré el mío y demás. O sea, la empresa te dio un auto, así, Tomá, te dijo, así. Sí, porque era el, tuve que esperar un poquito porque la persona que estaba en mi puesto todavía no se había ido, pero bueno, era el auto de la empresa, entonces nos lo dieron. Y bueno, ahora me dedico a otra cosa y demás, ya no trabajo más para la empresa, pero bueno, uno después se va comprando sus cosas. Y bueno, me dijiste que no trabajabas más para esa empresa. ¿Qué estás haciendo actualmente hoy, después de 12 años de haber llegado a Miami? Bueno, en el medio me casé y tuve dos hijos. O sea, formaste una familia acá de Miami. Exacto. Con mi esposo es argentino y mis dos hijos nacieron acá, entonces como que bueno, fui cambiando un poco de lo que fui trabajando, porque bueno, también estando solo, que eso es una parte difícil, sin familia y criar hijos no es tan fácil que dejarle los niños a la abuela o a la tía o no sé qué, entonces ahí uno se tiene que reacomodar, que creo que esa es la parte un poco más difícil. Y bueno, estudié después de un tiempo que nos acomodamos como familia, estudié una profesión que se llama Health Coach, que es un coach de nutrición, porque siempre me gustó la parte de la salud y comer saludable y me gusta cocinar. Entonces bueno, ahora me dedico, busqué algo que sea flexible, que no tuviera que ir a una oficina todos los días, porque bueno, por el día a día no, digamos, no es algo que me resultaba fácil o tenía que dejar a los chicos una niñera, y que no es algo que quería. Entonces bueno, la verdad que ahora hace como 106 años que me dedico a eso, a Health Coach. O sea, no solamente encontraste tu familia acá en Miami, sino también encontraste una nueva vocación, y aparte estudiaste, que eso también es importante. ¿Cómo es el tema de estudiar acá en Estados Unidos? Sí, esto es una carrera terciaria, bueno no sé si se llama terciaria, pero bueno, es una certificación, y bueno, no, lo hice, en realidad lo hice por internet en un lugar que se llama Integrative Nutrition, que está en New York, nada, lo estudié por internet, terminé la certificación y tengo mi título y me puedo dedicar a eso. Es otra de las preguntas también me hacen si es caro estudiar acá, ¿es caro, salió caro o cómo es el tema? No, la verdad que no es una carrera económica, pero hay un montón de posibilidades mucho más económicas a mí, porque me gustaba eso, pero creo que en todos lados, inclusive hasta en la universidad, cuando tenés que pagar siempre hay cuotas, entonces no es que uno tiene que pagar toda una carrera entera, sino que lo podés ir pagando de mes a mes, así que tenés esa posibilidad. O sea, bueno, y gracias a eso hoy tenés como tu propio emprendimiento, ¿cómo es eso? Contame. Sí, tengo mi propio emprendimiento, hago coaching, hago clases de cocina, hago un montón de cosas en el horario, que a mí me queda cómodo, que en general es mientras los chicos están en la escuela, y me permite ponerle a hacer las dos cosas, poder estar con mi familia y trabajar al mismo tiempo. Y no solamente te centrás en el mercado de Estados Unidos o de Miami, sino también te enfocás a otros tipos de mercados como latinas, ¿no? Claro, sí, sí, en general todas mis prácticas en español, porque me es más fácil y porque hay mucho mercado de habla hispana, y bueno, me centré en eso. O sea, hoy en época de pandemia se usa mucho lo que es el Zoom, o sea, vos podés dar clases por Zoom, a cualquier parte del mundo también. Exactamente, hice un montón de grupos, hice unos programas de alimentación, sobre todo en la pandemia, que la gente estaba comiendo a cuatro manos. Hice unos programas de alimentación por Zoom y tuve gente de Argentina, de Perú, de Panamá, de Chile, y tuve un montón de chicas que se unieron de diferentes lados. ¿Cómo te encuentra la gente que, no sé, que quieres saber de vos sobre todo lo que te dedicas? Bueno, si quieren ver, tengo mi página de Instagram, que se llama natalia.picardis, después Mariano la escribe abajo. Vamos a ponerla en la descripción. Y bueno, ahí hay un montón de información y stories y demás. Bueno, acá dijiste, bueno, tuviste tus hijos, mis sobrinos, quiero decir también. Así que, ¿cómo fue el tema de acá? Porque también otra gente, mucha gente me escribe, que bueno, tienen una posibilidad de poder venir a Estados Unidos y tienen chicos también. ¿Cómo es el tema de la escuela acá en Miami? No, la escuela la verdad es que es súper sencillo. Tenés escuelas públicas y escuelas privadas. Si venís de afuera, te podés inscribir a tu hijo en una escuela pública sin ningún problema. La mayoría de los chicos, la verdad es que parece como que, aunque no hablen inglés, tardan tres meses promedio en hablar en inglés perfecto. O sea, acá el idioma como que, si sos más chico, como que lo incorporás mucho más rápido. Eso también es un tema que también me pregunta la gente. Sí, los chicos son los que más rápido pueden ir a la escuela y no entender nada. Y a los tres meses hablan perfecto. Las escuelas acá están apuntadas a ayudar a los nenes para que se adapten. La verdad es que todo lo que he escuchado, los chicos no tienen ningún problema. Bueno, 12 años en Miami. Yo calculo que tendrás, bueno, basta experiencia en poder responderme esta pregunta. Que también mucha gente tiene curiosidad de saber, ¿qué te gusta de Miami? Y sobre todo, ¿qué no te gusta de Miami? O de Estados Unidos, podría decirse. Bueno, empezamos por lo bueno. Lo que más me gusta de Miami es el clima. A mí me encanta el calor, no me gusta el frío para nada. Ahora estamos ideal porque hay solcito, pero está un poquito fresco. Esto para nosotros es invierno, como estoy ahora. Estamos en enero. Estamos en enero, en invierno. Y después, por ejemplo, es como una ciudad muy fácil de vivir. Porque primero el clima ayuda un montón. Hay muchísimo espacio verde, como se ve alrededor. Bueno, tenés la playa. Hay un montón de cosas gratuitas, un montón de parques. La verdad que hay un espacio de expartimiento para andar en bici, para andar en paddleboard. O sea, la verdad es que hay muchas actividades, sobre todo para los chicos. Pero para adultos también, eso me encanta. Y lo que menos me gusta, la verdad que de Estados Unidos sería, es la parte de la salud. Creo que por eso también me dediqué a lo que me dedico. Porque a nivel preventivo, comer bien y estar bien nutrido es súper importante para prevenir enfermedades. Y bueno, la salud es un poco costosa. A pesar de que uno puede tener su seguro médico y demás, es un tema que no encontré la misma calidad humana que podría tener en Estados Unidos. La verdad que es lo más difícil. Hoy en día tenés ya tu casa, ¿no? O sea, después de dos años tenés tu casa propia. Que eso también, después de haber venido desde Argentina a México, después de haber hecho el saldo a Estados Unidos. Haber venido sin plata. Sin plata. Porque la verdad la única inversión que hice fue una computadora. Perfecto. Hoy en día después de dos años ya tenés tu casa, tenés tu auto, tenés tu familia. ¿Cómo es el tema de tener una casa acá en Estados Unidos? ¿Es muy complicado? No, la verdad es que teniendo un sueldo fijo es bastante accesible. Sobre todo si es tu primera vivienda. Y tenés que juntar un poquito al principio para poner el inicio, pero no es gran cosa. Y después, bueno, vas pagando. La verdad es que lo que pagas en un préstamo es casi lo mismo que pagarás de alquiler. Así que es una lástima tirar la plata como alquiler. Pero bueno, tenés que juntar un poco de crédito. Tiene su proceso, no es que lo podés hacer. Pero bueno, también podés venir con plata y comprar una casa en cash. Perfecto. O sea que estás diciendo que prácticamente comprar una casa es lo mismo que rentar. Obviamente si pagás algún seguro para la casa, sí, eso es como obligatorio. También pagás, tenés que pagar impuestos a fin de año, que es más o menos el único gasto que tendrías extra, digamos, aparte de pagar mes a mes la cuota de la casa. Pero es una manera de ahorrar también para el futuro. O sea, no solo estás pagando lo mismo que un alquiler, pero también el día de mañana tenés un capital. O sea, después es tuyo. Claro, exacto. 12 años. Entonces dijimos, ¿qué extrañás de Argentina después de 12 años acá en Estados Unidos? Bueno, la verdad, la verdad, lo que más extraño es la gente, los amigos, mis amigos, mis amigas, mi grupo de amigos que me hicieron en la secundaria, eso es extraña siempre. Una en la Argentina, bueno, donde somos nosotros de La Plata, es como muy espontáneo al ir a ver a tus amigos, es decir, paso por tu casa. Es como que tenés una cotidianidad que por ahí uno acá no la tiene, eso es cierto. Yo creo que la gente, los argentinos somos complicados en algunos aspectos, pero la gente siempre se extraña. Extraño los aguchitos de miga, aunque acá consigo, pero no son iguales. Y nada, los amigos y obviamente la familia, por supuesto, pero bueno, mi mamá viene a visitar, nos viene a visitar, así que... Y aparte vos también vas a Argentina cada tanto. Y nosotros vamos, sí, una vez por año. Este año por la pandemia no hemos podido, pero bueno, ya llegaremos. ¿Y qué sentís cada vez que volvés a Argentina? ¿Cómo te sentís? O sea, ¿cómo notás el cambio? ¿Qué es lo que sentís vos cada vez que vas a Argentina? Y es una mezcla de sentimientos, porque la verdad es que ahora, después de estos 12 años que fueron importantes, mi casa es acá, o sea, mi hogar estaría formado acá. Ya te sentís más de acá que de allá, después de tanto tiempo. Sí, o por lo menos que acá está mi lugar, por ahora. Lo difícil, creo que lo difícil de Argentina es que siento que es todo como más difícil que acá. Es como acá, es como los procesos son más fáciles, entonces como que uno se acostumbra también a que las cosas funcionen de determinada manera y cuando vas a Argentina te tenés que readaptar. Claro, sería también, o sea, si te pregunto si pensarías en volver, la respuesta obviamente sería no, porque también sería muy complicado empezar de cero allá, o sea, no sería tan fácil. Sí, la verdad es que, o sea, no lo digo con desprecio, pero no volvería por ahora, porque bueno, como que ya armé mi vida acá, me es más fácil tener lo que tengo acá acá que replicarlo en Argentina con la situación como es en Argentina, la verdad. Perfecto, tenés tu casa, tenés tu auto, tenés tu familia, tenés tu trabajo, tenés tu emprendimiento. ¿Qué te falta? Nada. Nada, perfecto. Nada, me gusta viajar, así que lo que más quiero siempre es tener tiempo libre para poder viajar y conocer otros lugares, pero de vacaciones. Bueno gente, esto ha sido todo, creo que fue una entrevista, me parece que bastante interesante de escuchar y que mucha gente la verdad que hasta incluso le puede servir como experiencia, así que nada, bueno, buenísimo, gracias Nat. Bueno, nos vemos, hasta luego. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau.